En los años 50 se construyeron las conocidas como Casas de los Maestros, unas viviendas que a lo largo de este tiempo se han quedado muy antiguas y cuyos cimientos ya no son capaces de resistir el día a día. Por este motivo el Ayuntamiento ha negociado durante dos años con los ocupantes de las mismas para derribarlas y construir en esta zona nuevas viviendas de VPO, así como zonas agerminadas, que le den a este céntrico espacio de la ciudad una nueva imagen, y también crear viviendas protegidas más accesibles económicamente para sus usuarios. Hacía muchos años que el Ayuntamiento tenía interés en sanear esta parte porque estamos aquí en el centro de la capital, la situación de los dos edificios municipales era muy mala, estaban en unas condiciones muy precarias y al final, en dos años y pico que llevamos de gestiones, hemos conseguido lo que en 20 años atrás no se había conseguido, que es el tener las a disposición del Ayuntamiento y ahora proceder a su derribo y el saneamiento. La empresa Almería 21 ha sido la encargada de la gestión con las familias que ocupaban los 42 inmuebles en su mayor parte de forma ilegal y será también la que se encargue de realizar las viviendas de VPO.